¡Luisete! ¿Pero qué hice? ¡Qué bueno verte, tío! ¡Cara de pedo! ¿Cómo estás, tío? ¿Qué has dado? Pues nada, tío. Yo aquí, tío. ¿Y tú qué? ¿Cómo estás, tío? ¿Canta, cabrón? Pues nada, yo bien, tío. Tirando, como siempre, tío. Porque se ve que ya es tu cumple, ¿no, tío? ¡Cuidado, Luisete! ¡Humo pa' ti! ¡Dema! ¡Es increíble! ¡Guau! ¡Oh, tío! ¡Qué pesado! ¡Que mi cumpleaños no viene! ¡Quedan 15 días a lo menos! ¡No! Tú, a ver, ya para mi cumple y eso, ya para mi cumple guardo otro pastel. Y repetimos. Chicos, trae el pastel de su cumpleaños.